Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las minorías exogenéricas que nos acompañan en este episodio de esta quincuagésima segunda letra del acrónimo llamada Ojalá estuviera sobria el podcast y este día esta tarde o esta noche quisiera presentarles a una draga que se difumina tan bien y a una velocidad tan alta que descubrió el quinto estado de la materia podrido nina de la fuente el plasma mi amor el plasma del drag nacional bebé mis queridos sobre escuchas mis amores yo quiero presentarles a una draga una draga que pone la atención en la pretensión garzón un pensar electricante de verdad mami cómo estás bienvenida bienvenida a este espacio me encanta este contraste de personalidades que tenemos el día de hoy verdad hoy yo sí dije señora que va al bautizo la mamá así y yo dije la hija emo que está pasando no es una fase no es una fase no no me queda claro no todo esto tiene una razón tiene una razón de verdad que fuerte sí claro que sí hoy dije soy Megan Fox soy Julia Fox en tu mente soy Lexa Fox Lexa Fox así no ni siquiera todas las Fox así como pero pero chirri chirri porque mis niñas están preciosas bebé y tú nomás estás en la época en la pubertad rebelde no tienes forma de nada imagínate la persona la primera persona que está viendo este conectenido así después de llegar de chichis para la banda una cosa así así como voy a dar este que diga la señora y el papiro ahí Marilyn Manson Marilyn Manson ay no qué pena pero mira es que de lejos parece que no traigo nada estoy viendo aquí en el monitor y parece que estoy así de carita lavada así de carita lavada pues es que así se debe de ver bebé yo me yo me despierto así el drag está está de moda yo no sé tú la la tendencia en el drag es no hacer drag ajá ya lo habíamos dicho como que ahorita cada cada vez ya no más hay un delineado y ya cada vez se van a hacer más chundas las viejas muy fuerte como estuvo tu fin de semana bebé muy ajetreo por eso esta cara por eso tengo por eso esta cara que fuerte que fuerte que ahora se invirtieron los papeles no ahora estás así toda devastada yo estoy muy fresca si no es que es que tú este te fuiste de bien de vacación no no me fui a la vacación yo me fui a dar show balneario que de verdad híjole que te fuiste al rollo que terror que te reo el balneario los fines de semana de drag en el rollo están fuertísimos fuertísimos así ay no hubieras había un caldo había un había unos o sea como una alberquita una alberquita chiquita y había así de que cinco señoras así la esa sanzu si devora la grande es un servidor así ahí estábamos todas las tres bueno más estaban tan a gusto ay no a gustar rimo que estaban mis niñas de verdad así mis señoras nomás estaban así agarraban así en su manita así de que jicarita y nomás en la jicaria todo el bocio así ay no a gustar rimo bebé así yo dije yo quiero ser quiero aspirar a eso quiero estar sentada así echada en el balneario de xmiquilpan así nomás así echándome agüita aquí y te metiste con el chucky así mira flotas si ya sabes ya sabes de que se les hace una bomba en el vestido porque se metieron con vestido obviamente con vestido floreado entonces nomás se les abombaba el vestido ay no de más bebé de verdad a gustar rimo y con este calor más besototes a doña carmen a doña lucy a doña tere de verdad que estaban ahí en el balneario del rollo de verdad y ahí con su vaso todo los pinches nietos ayer en la pipiolera y ya y andaba y nada más ahí como y ya separando sus tortas así dejamos de mega más y todo si no porque no se puede comer en la sala está estrictamente prohibido pero bueno ni modo ni modo como que como que se les ahí se les antojaba pero pero si no no fue no fue un buen gui luego se los cuento pero si no debemos ser un capítulo de guis si estuvo interesante contando experiencias en los guis si este fue diferente o sea o sea no nos pagaron todo estuvo o sea pero no así te lo ni modo si ellos se lo perdieron lo pero fue así como de o sea como que les quedó aprendizaje aquí no nos vamos a poner a quemar cosas porque pues que todo quedamos como en buenos términos todo bastante bien pero híjole hoy no bastante que desearé bastante bastante así no pasa cuando sucede no y luego aparte el calor y todo eso güey ay no terrible una cosa así si no yo andaba yo andaba en la loca justo ayer o sea me tocó jostrar en la loca no solo ayer todo el día todos los días salí de la loca para seguir en la loca vete vete en un espejo calzón literal me tocó el turno de la una tocó el turno ajá es me tocó cerrar trapear poner el candado y ya cuando salí o sea justo fui nomás a a este ahí a quitarme el chapstick y la máscara que traía puesto y este y me fui a que te veías de más yo vi ahí unas historias que traías pela larga es nueva aquí sí vamos a poner aquí el romano otra vez ay ya me vi el martes en la noche pidiendo que me manden el chingado oigan pasen el zorro video hijas de su perra madre güey no sirven para nada no más porque está de espaldas porque le pegó al teclado por eso ahorita están viendo este blanco y negro así como con pela larga gris muy linda era rubia era rubia era rubia es que ahí te va mi hermana la chocholina dijo yo ya soy chica de unidad humana voy a vender todas mis pelucas sintéticas entonces puso esa que es así larga me llegaba hasta la rodilla y yo dije ay no va y estaba muy mona y así yo iba en un vestido negro manga larga y el cabello hasta las rodillas sí 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 lánguida etérea y con tu delgadecito yo decía amorticia recién divorciada saliendo de la prepa a ella sí 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 me encantó te veías muy de mega más me gustó muchísimo la verdad pero pero sí yo no como que no no sí no estuvo padre entonces pero pues ya mira aquí andamos o sea nos regresamos nos respetamos me respeté bastante porque pues yo estoy o sea trabajé el jueves viernes y ayer este mugrero y entonces pero sí ya no no volver a hostear así eventos que involucren familiares no que no que involucren albercas gays sol y mi kilpan o sea no nada eso entonces sí no pero bueno hermana ahora sí que estamos tú y yo solas solas solitas con nuestra soledad sí es que la verdad como que ya ya hacía falta y esa falta que desde hace un chingo no teníamos o sea tenemos los fuertecitos obviamente pero también usted ahí quiere sobre escuchar no nos castiga así que bueno ahí van a estar estas pinches putas ya solas entonces se va a poner interesante se va a poner bonito y está bien ponerse así aquí la platiquita cercana entre íntimas así que esta es la intervención de calzón así se le va a leer la cartilla ahorita vamos a decir así como a ver si es muy complicado no estoy acostumbrada a verla tan de cerca es como chingada madre así olía no en el tobillo ya verga y ahorita que no traigo manguita así como ahorita mi comunidad axilofetiche así como ¿crees que alguien se toque viéndonos? comenta aquí abajo me fascinaría me fascinaría romance el patrocinio de Leilo mira pero ya huele a quemado mi amor se le dio bastante uso con el último de Galavaro mira serio ya se besototes a mi niña que gran episodio con mi gala maravilloso vayan a verlo ¿cuándo se estrena su ese? su ese su showcito el 22 de junio el 22 de junio si es cierto 22 de junio que emoción wey que fuerte si ¿estás emocionada por The Great? no la verdad ¿pa' qué te voy a decir? o sea va a estar padre me emociona ver a mis amigas claro me emociona ver a mis hermanas o sea me emociona ver a la Mago o sea a Gala obviamente ¿quién es tu top 3? ay pues el sesgo el sesgo ni modo bebé o sea es Bermela, Regina no no mis sesgo o sea este Gala, Magos y este yo creo que Pixi Pixi pues sí pues las hermanas que la corona se quede en CD bueno no en casa entonces sí 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 o sea como que pues sí son ellas o sea las demás creo que todas son grandes artistas creo que todas tienen este algo maravilloso ay nunca hemos hablado de programas de de Draga vamos a comentar tantito ¿cuál fue tu promo favorito? mi promo favorito del de jazz a ver espérame estoy repasando así como a ver tú primero dime así porque lo estoy diciendo mi favorito creo que estaba mira por ejemplo el de Gala me gustó mucho simple pero me gustó era como era como de show elevado ¿sabes? y creo que sí tenía su onda mexicana pero era muy Gala este me gustó mucho el tocado que traía Bermela me encantó es así como corona como corona de virgen con sus querubines mira que yo sé de eso yo sé bastante de eso si era como de la virgencita de San Juan de los Lagos ándale ajá así mero y este y que otro me gustó mucho ya no me acuerdo a mí la verdad a un popular opinion el de Regina me encantó era muy lindo estaba muy lindo yo nomás ese pinche nopalote en la cabeza o sea como que ay no no sé no me encantó siento que ay no o sea como que era demasiado o sea como que era la nopalera literal o sea como que como que dijeron así vamos a cortar un nopal y vamos a ponerlo ahí creo que como que no tenía una intención a mí se me hace que querían que fuera como un resplandor de virgen era como un pero pero no se veía la intención pues o sea no sé o sea siento que tuvo oportunidades que te dijera pero pero el el look de Regina bueno se lo hizo Ángel y Ángel es mi diseñador de cabecera también entonces pues estaba hermoso este el de Magos me gustó mucho mucho concepto mucho mucho concepto como dijo ella muy mexicano pero sin ser literal sí ándale el de Pixi también estuvo mono este cuál cuál más es que las otras así como que el de Bermela me gustó creo que el de ¿cómo se llama esta? Cristian Chávez de hecho entonces Cristian Chávez este no Cristian Peralta Peralta creo Cristian Peralta también se veía bueno tenía una peluca así con un con una con una con un churumbel ahí como que sí sí pero estuvo muy estuvo muy mono sí sí estuvo lindo yo sí estoy muy emocionada y ahorita ya se vienen de los de la sexta que te dijera así como no pues yo o sea no obvio si me emociono te digo me emociono mucho ver a mis amigas pero pero pues así como de ay si ya faltan tres días pues no la verdad o sea ni para mis shows me emociono así entonces hace mucho que nada de emoción ay que por cierto váyanos a ver a nuestro show potas que vamos a tener que ya andamos ahí en el metro tú ya metreras ahí metreando ahí en el último hosteando hosteando el último vagón estos dos grandes rostros viejos ahí ajá ahí estábamos el garzón el terrible garzón el terrible y guau y me encantó que te atacaste y sacaste tu comunicado claro que hasta me cambié el username terrible les voy a contar de veces ébrette esto se va a tratar de chismesitos esto va a estar muy bueno si hay tema pero ahorita llegamos al tema pero les voy a contar justo de este show se hizo una primer versión del póster justo antes de que se lanzara nos lo mandan al grupo donde estamos digamos todo el talento ¿no? sí entonces yo voy viendo que en lugar de decir solamente garzón que es mi nombre drag se fueron para empezar estaba mal escrito by the way ajá decía garzón creo que con zeta algo así no sé ajá les vamos a poner aquí la imagen porque es muy chistoso y decía garzón y luego entre comillas así como si yo fuera un luchador exótico el terrible terrible y mi niña bueno puta ofendidísima obviamente dije no me voy a dejar y yo en el grupo de talento puse ok pero ese no es mi nombre loca maniática ese no es mi nombre fue como pues es tu problema bebé tu pedo por ponerte un pinche nombre tan complicado me cansé de decirte lo 40 veces pero bueno y ni modo no voy a poner uno así de secretaria bilingüe sí está bien sí tu pedo bebé ni modo a mí en la vida me han puesto bueno sí sí me han puesto mi nombre también ni nada ni una fuente ni una fuente a mí me encantó sí o el típico nena les mamas nena de la fuente así soy muy de señora de la chiquis la beba y la nena sí esas son mis amistades así entonces pero vayan a vernos al show vayan a vernos ese gran show 23 de junio teatro esperanza iris entre lenchas musculocas lenchas vestidas y musculocas y este bueno pues un gran váyanos a ver compren sus boletos la verdad es que los boletos están bastante accesibles váyanos a ver es nuestro primer show show juntas no es como que vamos a dar show juntas como la jitomante y la perejila como headliners ajá como participantes ahí de todos y hay grandes comediantes hasta está Villalbaso Adriana Chávez Elisa Sonrisa ay mi niña Elisa hay que traerla de las greñas deberíamos la vamos a traer no de las greñas pero pero a base de engaños a base de engaños así cloroformo ahí traigo un poco sí perfume un poquito que me sobró de la noche levántale el brazo otra vez ya el perro ahí abajo el toby pero si vayanos a ver los jueves tiene dos por uno ticket master y pueden aprovechar y pues ahí nos vemos y nos tomamos la bonita foto y va a estar bonito saliendo nos vamos a la loca no yo voy a trabajar saliendo sí qué tal que no sale mami imagínate estás viendo que estamos sí vayan a ver me voy a poner empatía elisa así ahorita compren boletos así como así váyanos a ver a nuestro show y hablando de Pride hablando de Pride justamente que te decía mira yo vengo con todo yo dije espíritu celebración tú dijiste apropiación cultural no 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 estoy honrando a mis a mis ancestros trayendo honor a mi familia deshonrada tú deshonrada mi vaca bueno deshonrada mi vaca saludos a suculenta qué terror ya a Connie Cortés a Connie Cortés qué fuerte de qué vamos a ver ay qué agusté rimo este airecito bebé ay no de más y ahorita los pinches micrófonos todos todos saturados pero sí les vamos a hablar del orgullo del orgullo ser marica que te dijera no o sea vamos a hacer un preámbulo un bonito preámbulo del Pride un bonito preámbulo o sea como de de toda esta temporada qué nos ha pasado como de nuestro punto de vista muy personal experiencias este bretes también o sea como que ciertas cosas que nos hayan pasado un poquito de cómo ha sido nuestra historia con esta época del año porque o sea sí siendo honesta o sea a mí me encanta yo la yo la vivo muchísimo y y sí creo que se ha construido o sea como que un 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 trayecto un un journey al respecto de la celebración del 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 mes del Pride o sea como que sí el hecho de siento que tiene sus dos partes no o sea como que el hecho de abordarlo como una como una como una preciosa este como que el hecho de abordarlo desde manejarlo como si fuera una temporalidad creo que sí es como de tricky o sea como que si no está padre o sea como que toda esta parte de bueno es que no somos solo visibles en junio y todo eso pero sí el hecho de que de que se le dé foco a esta lucha un poco más y se haga más ruido al respecto durante esta temporada sí creo y sí considero o sea igual o sea esto es un tema a debatir o sea usted cuestiona este todo yo no tengo la verdad universal del mundo y solo estoy emitiendo mi opinión como travesti periodista que soy entonces o no o si las personas del Carlos Eptrín García así como de verga güey así como en qué momento este sí o sea que creo que en este mes pues sí es mucho más visible y es mucho o sea y se nota también en nuestra carga de trabajo carga de eventos presentaciones o sea sí es un mes sí de celebración y un mes también como de enfatizar y no bajar este la guardia que te dijera de recordar de recordar y de y de y de conmemorar todas estas partes así me encantó apareció la michoacana me encantó el gran tutuño que trae Lisa ahorita en la cabeza de la michoacana está jugando la más lele me encantó se está poniendo así como unos grandes listones es que se va tiene evento ella al rato si hostea ella hostea me toca hosteo al rato los grandes bucles mi niña así entonces sí creo que es muy importante lo que dices porque creo que nosotras a nivel trabajo a nivel social a nivel este celebración ajá sí se nos está es nuestra época alta sí es la época alta pero creo que también muchas veces se pierde esta cuestión de de recordar de dónde viene como que lo tomamos mucho a a que sí lo es una celebración digamos de sí lo es sí tiene claro y tiene este espíritu de celebración y simplemente o sea a mí hace poquito me preguntaban este una una obvio no sé no sé no bueno no voy a decir quién en un espacio me entrevistaron obviamente una persona como que con el nulo conocimiento o sea como con todo esto y la comunidad obviamente del drag pues también mucho no es su culpa pues obviamente ella estaba entrevistando a una persona nada más y y me dijo bueno es que a ver o sea insisto o sea tú sabes cuando cuando una pregunta viene neta desde un lugar así como de chicar y de una genuina duda o sea entonces me decía esta chica así como me decía es que a ver es que se empezó como un día pero luego este pasó a ser ya una semana este luego luego un mes luego que sigue todo el año o ya va a ser o sea y le dije pues es que sí debería de ser siempre preciosa o sea entonces o sea y si se lo dije o sea como desde un nivel o sea es como de pues es que o sea es simple el simple hecho de celebrar que estoy viva güey claro y de ser quien eres de ser quien soy de poder día a día recordarme que sí es un orgullo y es que y porque este orgullo pues es un orgullo de estar viva güey y es un orgullo de poder salir a la calle sin miedo de poder hacer este tipo de contenidos de poder tener este tipo de espacios de poder tener llevar sobre la mesa distintas discusiones y todo esto o sea claro que lo es entonces como que ahí hubo un momento ahí medio este tenso y álgido pero como que te digo vino desde un punto de vista generalmente de quiero quiero aprender y quiero entender a lo mejor no con las mejores formas porque no todos nacemos con la verdad absoluta y con información correcta tenemos que ir educándonos no y para eso estaba yo para ponérmela en orden a la mano pero sabes que creo que es un poco como lo que dicen del día de la madre que a la madre se le celebra todo el año el orgullo debe celebrarse todo el año pero creo que es importante que en cierto momento sí claro o sea como que lo tomemos para realmente explotar y ser visibles porque sí somos visibles todo el año y tanto que de repente ya sabes el típico hetero de es que ¿por qué tienen que haber gays en todas las series de Netflix? ¿por qué hay gays en todo el mundo? en todos lados porque estamos respirando Ramiro súbete al camión y te aseguro que si dijeras levanten la mano los LGBTs más de una persona va a levantar la mano o sea por muchas razones porque el LGBT no solamente incluye las orientaciones sexuales sino las identidades de género entonces eso es también o sea yo siento que hay tantas identidades de género como gente en el mundo no claro y cosas que todavía no son del todo visibles y identidades que han sido sistémicamente o sea invalidadas invisibilizadas o sea como que todo esto luego lo digo también mucho muy seguido o sea como de mucho muy seguido que te dijera ay no la elocuencia elocuencia es de la fuente este mucho muy seguido esta parte de lo que no se lo que no se visibiliza o lo que no se nombra no existe tal cual ¿no? entonces o sea como que si es un buen momento como que para recordar todo esto entonces yo si he tenido como que muchas experiencias muy bonitas en Pride otras así como de ¿tú te acuerdas cuál fue tu primer Pride? mira ese es un brete un poquito complicado yo bueno yo nací en Querétaro ya lo saben ya te has cansado de recordarnos episodio con episodio así así la manteconcha que traes de relleno y hoy les voy a recordar mucho porque en Querétaro en realidad o sea de hecho acabo de ver un video bien bonito hay Pride en Querétaro sí pero ahí te va incluso hay una comunidad muy pequeña acabo de ver un video de Jalpan de Serra y tuvieron que es un pueblo muy pequeñito y tuvieron surprise wow de éxito eran 3-4 camionetitas con un contingente como de que será unas 50-100 personas o sea y desfilaron por las calles del pueblo y fue como o sea que bonito bueno tú me dirás yo hace 5 años 4 años ¿cuándo fue mi temporada de La Mastraga? bueno no me acuerdo 2019 hacia 54 años cuando había un programa que se llamaba La Mastraga nos llevaron a Bárbara Corde Eva creo que iba también Débora sí iba también iba también Débora David The Big también iba pero como que ella iba aparte y nos llevaron al Pride de San Miguel Legend ya ay no de éxito pero también tú dices San Miguel de Allende pues es güey San Miguel de Allende sabes o sea ya es un destino creo que ya es Pueblo Mágico no sé qué no sé cuánto así ahorita toda la gente esta pinche vieja ignorante pero bueno o sea ya San Miguel de Allende pues ya es más nombrado pues entonces íbamos y el contingente de que chierre y güey o sea éramos de 40 personas pero sí me dio mucho gusto yo dije güey San Miguel de Allende de más porque es visibilidad además o sea que los veas marchar es como de güey en todos lados hay gente LGBT o sea en los pueblos más pequeños y en las ciudades más grandes obviamente es proporcional a la densidad de la población pero en todos lados estamos y este y bueno yo mientras vivía en Querétaro antes de salirme de mi casa este nunca no recuerdo una marcha del orgullo o haber escuchado este tema no 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 incluso o sea los antros los antros gays yo no los visité antes de haberme salido de mi casa pues yo me salgo de mi casa a los 18 años para irme a estudiar y entonces es cuando yo escucho por primera vez esta cuestión del Pride y lo recuerdo porque cuando yo me fui a estudiar a Bélgica una amiga de mi mamá que es holandesa me enseñó holandés para yo poder irme a la escuela entonces ella me dice yo voy a ir a hablar en lados holandas ella me dijo o sea yo voy a estar en la casa de mis papás en Holanda este vente un fin de semana y te llevamos a pasear entonces me fui a Holanda y me dice bueno a donde quieres ir son países tan pequeños que dices este fin de semana me quiero ir a Amsterdam tomas un tren de dos horas aquí a dos cuadras aquí a dos cuadras entonces me dice tengo muchas ganas de ir a Amsterdam me dice bueno pero es que mira fíjate este fin de semana hay un desfile me encantó un desfile hay un desfile salen los payas hemos ido hemos ido antes he llevado a Luna que era su hija he llevado a Luna varias veces he ido con mis papás pero pues bueno Sanás para que sepas que va a haber mucha gente pues vamos yo que iba a saber de Stonewall yo que iba a saber yo era una queretana más escondiendo su identidad sexual y de género a todo el mundo posible obviamente se me notaba me encantó vamos a llevar a esta chica tú con esta pinta ay no qué terror así me veía justo qué fuerte entonces al día siguiente nos subimos al tren el tren se para en otro pueblo y se suben tres drag queens y yo es vueltame alrededor vueltame a la derecha mamá vueltame a la izquierda y yo ¿por qué todos traen arcoíris? llegamos y era el Pride de Amsterdam aparte gran Pride el otro día yo puse en Twitter que este iba a ser mi primer Pride pero porque es mi primer Pride en México ese Pride yo lo viví de cierta manera pues yo estaba medio en el closet y pues no quería que la amiga de mi mamá se enterara porque pues era amiga de mi mamá y no quería que le contara tu proceso mi proceso y yo dije bueno vamos a Amsterdam pero yo quiero ir a los museos quiero ir a eso no quiero como tal ser parte del desfile que en ese momento yo todavía no entendía ¿sabes? pero fue la primera vez que yo volteaba a todos lados y decía wow es que esta gente o sea y de todo desde gente leather hasta drag queens gente queer lesbianas homosexuales o sea todo este homosexuales lesbía a la gente de mi niño ¿qué estará haciendo? ¿qué estará haciendo? ya habrá desayunado ya habrá almorzado qué fuerte ¿dónde estará esparciendo la palabra? esparciendo la palabra es a partir de ese momento como que o sea mi participación en el Pride nunca fue activa porque era pasiva nunca era activa porque yo estaba ya sea trabajando o en Querétaro o en el Closet o lo que sea o todas las anteriores o todas las anteriores más bien entonces yo no participé nunca en un en un Pride o sea de hecho hace dos años participé en mi primera campaña del Pride de una unos este ¿fue la de Levi's? no era ay no fue la que hicimos nosotros con Calvin Klein no era otra con no la de Calvin Klein fue la de Bad Hombre de hace un año ajá el año anterior yo hice una en Querétaro con una cadena de gimnasios oh guau ajá que hicieron así gimnasios Ramírez que hicieron así como una cosa de este ya no iba a decir una cosa muy así de todo fueron fotos en las regaderas así en la elíptica tú no éramos era una chica trans éramos una pareja gay o sea dos hombres y dos mujeres entonces tomaron las fotos así con las banderas de fondo y no sé qué obviamente cuando las publicaron la gente mega burlándose de ja 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 ¿por qué hacen una campaña con Jotas y lesbianas? es que o sea ya sabes entonces fue la primera vez que yo tuve así como una campaña del Pride el año pasado con Bad Hombre que le hicimos desde la fuente junto con Calvin Klein y este y bueno esta que ya activamente ya como una drag queen este trabajadora sí pues ya estaré en los eventos de mi casa mi empresa que esta cosa del Be Pride etcétera pero y va a ser mi primera mi primera marcha en la que definitivamente ahí ahí voy a estar si vas a ir a mí me encantaría es una experiencia que tengo muchas ganas de vivir pero vas a ir en drag o así empeladita que te dijera ay no sé tal vez vaya un ratito o sea fuera de drag yo la verdad no voy a aguantar para la noche yo todavía estoy estoy en duda o sea tengo ahí o sea ya tengo un compromiso con una empresa pero eso es o sea eso es como de manera o sea no es tal cual en la marcha es con el pretexto de la marcha pero es en otro lado entonces yo tengo este compromiso pero todavía no sé si ir bien a la marcha porque es un día muy pesado o sea genuinamente o sea sí hablándolo a cuestión día de presentación es un día muy fuerte o sea estás en drag todo el día todo todo el día completamente entonces este yo todavía no sé si ir porque pues obviamente ya o sea con el tema que se politizó tanto la marcha y todo lo de los automotores y todo esto o sea como que va a ser caminar a huevo sí o sea no es como o sea no es que tenga pedo en caminar sino como que o sea porque también todo este pedo a mi edad si truena el Juanete ay no no pero te llevo en silla de ruedas ay que te llevo en silla de ruedas ya me encantó así y tú así con tu visera y la brandeamos y la brandeamos así ojalá estuvieras sobre y yo así de así tú con la pacata de yo tengo un hijo homosexual así de más y lo amo yo amo a mi hijo homosexual mi hijo gay y así mi soplapollas siempre serás mi hijo gay mi hija será pasiva pero mi amor por ella siempre será activa siempre será activa me encantó bebé de más éxito me voy a hacer merch con esa frase de verdad que fuerte pero así como con la viejita de voz esponja claro claro ya seca la señora seca la madre así como con tu mancha de desbloqueador aquí arriba y una visera de plástico de más ahí me verán ahí nos verán definitivamente este busque la silla de ruedas ojalá estuviera sobria será que les aventamos regalos ay de verdad nos llevamos a Romy de gogo y todo de más ahí así de así de ea ea tiene gonorrea ea no se canta eso este bueno si el el pride el pride bueno el contingente especial de ojalá mi primero el primero tal cual te lo voy a decir era por ahí no me acuerdo qué año era tal cual pero este pues yo me yo fui con engaños obviamente a base de engaños no o sea obviamente sabíamos que íbamos a ir al pride no entonces era no me acuerdo si por ahí de todavía no no entraba a la universidad creo o ya estaba en la universidad no te juro no me acuerdo qué año era era según yo creo que ay no sé si 2010 2008 o algo así o sea ya era mayor de edad ya era mayor de edad era entre 2018 y 2000 algo no me fui con un amigo antes de cristo antes de cristo efectivamente ahí después pasó el vía crucis muy bonito fue tu primer marcha fue mi primer marcha efectivamente así como rumbo a la gol gota y ni modo puro señor embestido mira me encantó y acabó con puro clavado o sea muy sangronas que te dijera todas así muy clavadas todas ya sangronas y clavadas ay no de más que se ha de ver unas fiestas así de estas de la cruz esta de BDSM ay de más de más así vamos al brunch después pero fue esa vez y nos quedamos de ver en 222 un amiguito y yo mi amigo Aldair te mando besos mi bebé mi amigo Aldair y yo que pues era mi mi única amistad homosexual de ese momento no entonces quedamos de ir y él dijo así como de no y pues van a ir otras dos amigas y nos quedamos de ver en 222 y ni siquiera nos integramos a la marcha o sea porque los dos estábamos así como de que tan así como de ay que pedo así como que en shock y así y yo me acuerdo ya estaba fuera del closet pero todavía estábamos con este proceso ya había tenido como este tema incómodo con mi mamá y todo esto pero sí o sea yo ya estaba fuera del closet pero todavía no o sea como que mi journey en salir del closet fue muy raro o sea porque como que yo salí con ciertos amigos y con ciertos no entré a la universidad y yo entré con novia a la universidad siendo que ya o sea yo sabía que entonces pero yo decía así como de wey no o sea yo no no voy a decir a nadie este secreto me lo voy a llevar a la tumba y voy a tener una casa entalado y un coche y una camioneta y una vida aparte no así violentísimo no entonces este yo salí o sea en sí en sí salí hasta la universidad del closet o sea como por ahí de dos mil yo mucho después o sea más o menos o sea y me sacaron dos amigas que en este momento como que digo chance fue un ejercicio ahí medio extraño de esas dos amigas pero pero estuvo padre o sea como que sí me ayudó mucho y sí fue un momento muy bonito y muy respetuoso de ambas o sea de ellas dos pero me acuerdo esa vez que fue mi primer nos quedamos ahí en dos veintidós y como que pues nomás ahí viéndolas y como de qué onda nos metemos tenemos que pedir permiso para marchar tenemos o sea como que como que no sabíamos qué onda entonces literal nos quedamos ahí como que de curiosas caminando sobre la banqueta y llegamos creo que de dos veintidós al caballito de más Alexa dijo homofobia señor hola china entonces este fue esa vez y ya de ahí o sea mi primera marcha en drag fue hasta hasta 2019 cuando cuando la más drag fue ese mismo día después del mediodía fue ese mismo día exacto y la primera y luego un año antes fui con este pues con mi trabajo una vez también pero si no nunca o sea mi primera marcha en drag fue cuando lo de Doritos y en 2019 que ya estaba en la madra y de ahí fue show en el zócalo y todo o sea como que ya fue muy grande entonces si fue muy bonito la he disfrutado muchísimo pero si es un día o sea de que duras maquilladas de las 10 de la mañana hasta las o sea ya hoy día o sea como que si me han tocado llamados así como de que extremos de que estás maquillada casi 12 horas pero ahí les va un tip que es el que te digo te acabo de decir o sea si usted ahí en casita amistad travesti de confianza este pues es sabido que una es chica peluda no entonces se ve no y pues yo soy muy barbón y así o sea como de pues de peladito entonces pues obviamente llega un punto en el que ya se nota no entonces se ve ahí el bigote y así que también tienes un bigotazo yo tengo un bigotazo un bigotazo sí entonces este lo que usted puede hacer es o sea si ya llega un punto en el que dices bueno tengo tres horas antes de irme a mi segundo gig o algo así lo que lo que luego yo hacía es que te desmaquillas como la mitad o sea de las del pómulo para abajo y ya te desmaquillas como que te refrescas te vuelves a poner cremita todo bloqueador así exacto te vuelves a rasurar y ya te vuelves a maquillar todo eso y ya estás fresca y te aguanta todo eso o sea pero si no hay muchos tips de maquillaje o sea como que o hágase drag king y ya hágase drag king y ya te pones un velo así el tapabocas regresando a la pandemia así que te dijeran que fuerte la pandemia como que ya todo el mundo ya dijo ya me pasó el video ya se acabó que fuerte el comentario de señora del episodio pero bueno este sí entonces o sea o hay otros o sea como que los típicos fijadores así como de ah esto el bloqueador y todo esto o sea yo me hago un ritual o sea como de te voy a decir cuéntanos o sea para aguantarme así un maquillaje así de que güey te dura así la vida agarras o sea la preparación de la piel es súper importante entonces te tienes que poner o sea resanador de cómics así sella cómics patrocinados te pegas los aretes con no más clavos vaya usted a Home Depot vayas a Home Depot hay una estación donde estará Nina de la Fuente maquillándola gratis en la compra en la compra de 40 clavos así como junto a mi Ramírez así y le paline y le paline ya entonces este sí o sea te tienes que poner primero pues bueno tu hidratante tu primer y todo esto pero el secreto es que te pones tu base y luego te sellas inmediatamente con polvo con polvo compacto de color ajá y luego sobre de eso te ve que es un chingo de polvo sí es un chingo de polvo pero lo que haces o sea es como que te haces un mazacote ahí así y luego te echas de que setting spray o agua de rosas o lo que sea sobre el polvo y ya luego te barres el exceso entonces se hace literal se hace como una masa así todo eso y güey te aguanta fácil unas ocho horas el maquillaje wow y te lo tienes que quitar con cincel y martillo sí efectivamente no con tiner y estopa es más amigable con la piel hay más si entras un adrazo y ya se cae todo completo ya metes así la cara en un tazón con salvo así o sea pero también usted si va a ir al al pride en drag pues tenga esas precauciones de este de considerar que pues estamos en junio y el clima puede estar a las 10 de la mañana soleado y a las 12 ya estar lloviendo no y luego te llueve o sea por ejemplo el año pasado les llovió y vaya que nos ha llovido ajá nos llovió el año pasado sí porque no dónde estabas tú el año pasado el año pasado ay no me acuerdo pero no te acuerdas ah estaba cortando con mi novio además ya me acordé dónde estaba ya me acordé dónde estaba sí porque ya hacías drag ya era estaba de homofóbica en ese momento ya qué fuerte sí justo fue en estas épocas ay de más todavía duele así va sálvame de lo quítame ese hombre del corazón qué fuerte bebé no pues con razón con razón mi niña estaba este si no no ya el año pasado fuimos con las ricuras que ay esa vez que se hicieron sus grandes este vestuarios los vestuarios el uniforme todas en matching outfit y güey yo me encargué de poner las borrachas a todas ay no güey como debe ser güey yo llegué como con 40 vasos de estos de Starbucks así y mandé a comprar a mi asistente mandé a comprar un pomo dos pomos y un traía un un mochilón así con tres pomos y con refrescos y así y güey o sea nos íbamos o sea todas así todas con gran termo de Starbucks así Amelia madre rula este quien 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 más también pedamos si creo que también le pedamos güey este quien más Paco enchante güey o sea todas traemos así una pinche borrachera güey permonster así pura fina y distinguida personalidad güey entonces yo me encargué de poner las borrachas a todas güey y traíamos un bosque de tamarindo y dos pomos de tequila güey y ahí veníamos así como con grandes vasos y todo jiji jajaja y no sé qué en el camión de la rico rico patrocinado por Starbucks sí ya sé güey muy fuerte y luego de ahí me empezó la alergia maldita porque yo soy muy alergosa como buena persona blanca todo me da alergia entonces todo me pica ya así los morenos ay así ya cancelada una vez más aquí vas a poner su contador de cancelación contador cuántas cancelaciones llevamos en este episodio ajá entonces te digo ahí llevamos todo pues todo el ingrediente que te dijera para no nos borrachas y me empezó la alergia y pues apenas en ese tiempo todavía estaba así de que el COVID y todo esto sí y dijimos pero estaba recio por eso también ajá estaba recio así que dije vamos a hacer la primera marcha post-COVID sí entonces y que hubo un rebrote hubo un rebrote de Dios castigando a todos los homosexuales sí 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 porque pues a Dios le encanta como debe ser sí 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 porque sabe que ese señor porque usted se lo merece así por sodomita por sodomita está escrito está escrito claro entonces te digo ahí anduvimos y me empezó yo dije no ya me dio COVID dije ya me dio COVID aquí ahorita en esto me fui a hacer una pinche prueba y prueba rápida ahí mismo en drag en la farmacia San Pablo o sea según tú te dio COVID en lo que fuiste al Oxxo a comprar vodka de tamarín y te subiste al camión porque así de ignorante y te empezaron los síntomas así mientras no según yo ya los traía porque ajá porque obviamente no ahí todavía no existía mami no pues mami ¿cuándo salió la mami salió en diciembre? ¿cuándo empezó la fiesta? cuando salió la fiesta ahí todavía era la rebelión preciosa ahí todavía estábamos en otro tiempo ahí es la gran rebelión que se convirtió reventón esa rebelión de verdad harta me tiene déjame decirte pero bueno luego se va a abordar este tema este o no o no no se va a abordar no se les va a dar publicidad a estas personas este estábamos te digo allí en la pinche borrachera y yo dije güey ya me dio COVID o sea ya y yo y eres población de riesgo claro a mi edad bebé imagínate a mi edad ya sin un pulmón no pues imagínate de terror y yo fube y fumé con medio no sé si puedas vivir imagínate no se regenera y otra vez regresar al tanque jamás o sea no se regenera como esa abuelita que tienes por ahí estúpida entonces güey yo tenía show después tenía show en la vista de bombón y de ahí yo dije güey dije no ya me va a valer madre o sea pues no me fui a hacer una puta prueba rápida y el San Pablo lo de Villalonji loca loca la vieja güey o sea y ahí me fui a escultar la nariz güey ahí la señora sacó como cinco grumos blancos ahí como de primero ya me lo se llevó mi popote déjeme traigo voy por otro cotonete porque primero ya se fue ya se quedó ahí esa cavidad está bastante amplia así como ya metió su brazo y ella sacó la muestra exactamente entonces ya puta entonces güey me hice la prueba todo eso o sea salió negativo obviamente yo así como dije no es que ya estoy así como güey cuál o sea yo tenía una pinche alergia porque literal el estar afuera me da alergia porque soy esa persona o sea ir al parque yo me mates y tú anotando vamos vamos así de vamos al parque de los venados vamos al parque de los venados sirve que ahí nos quedas cerca y ya aventarte por ahí entonces pues güey llegué tardísimo a dar mi show en bombón y luego me tocaba la loca la loca ese día ay no 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 a reventar un desmadre horrible y ya me acuerdo que ese o sea ese parque si estuvo muy pesado pero ya no nos seguimos ni en la fiesta ni nada o sea como que pues ya se convierte en un día más así como de este trabajo tal cual y si terminas muy abrumada o sea como que cuando empezó todo este fenómeno o sea de que la gente me empezaba a pedir fotos y todo esto si era así como de ay güey o sea como raro o sea como que yo decía así como de es que es desgastante o sea claro que se disfruta y se agradece obviamente el reconocimiento al trabajo de no claro es hermoso de nosotras y de nuestras compañeras pero yo jamás le voy a jamás le voy a negar una foto a nadie por más podrida y por más horrible que esté lo advierto si lo advierto le digo está seguro que quieres una foto ya me veo horrible pero si me dicen si quiero una foto aunque te veas horrible ah pues va tu pedo bebé tu problema y creo que es una cuestión más de híjole o sea sumarle al nivel de de atención que estamos recibiendo también en las condiciones del ambiente en el que estamos el calor venimos caminando todavía no avanzamos ni una cuadra este híjole si es si es como medio complicado pero a ver y hablamos de esta parte como de lo que nos toca en el trabajo y en toda la cuestión de ser obreras del glamour obreras del glamour me encanta ese término madre te amo ¿tú de qué te sientes orgullosa? tal cual de hace rato de estar viva simplemente o sea del hecho de poder salir a la calle y poder salir así sintiéndome plena sintiéndome feliz de esto que hago y que me da vida y que me hace sentir única especial diferente todo o sea sin tener miedo a o sea obviamente hay miedo y ya el miedo lo hemos tocado o sea los riesgos que implican o sea el hacer esto y todo pero el hecho de yo poder salir y asumirme como la artista drag que soy y poderlo hacer al público sin temor que haya una ley que me lo prohíba o sabes o sea o de algún riesgo que genuinamente dañe mi integridad yo de eso estoy orgullosa y de eso estoy agradecida creo que tocas un tema muy importante que de hecho alguna vez la maestra abel castro me hizo notar y que quería preguntarte muchas de nuestras invitadas nuestros invitades han dicho que el drag salvó sus vidas el drag salvó tu vida y porque crees que tiene esa cualidad de salvar vidas no salvó mi vida o sea como no te voy a decir o sea no llegó un momento en el que porque si es muy común o sea si es muy común así como de esta historia o no o sea como de que llega el drag y llega a sanar toda esta parte de las heridas y todo eso no porque la verdad es que yo a pesar de todo lo que pues como toda persona no he tenido altibajos y he tenido situaciones que me han que han sido muy difíciles y muy duras y que genuinamente he sufrido siempre he vivido dentro de cierto privilegio la verdad y no es que esté mal o sea también es importante reconocerlo es importante reconocerlo o sea la verdad es que nunca me ha faltado así absolutamente nada nunca he estado en una situación genuinamente precaria pues entonces la verdad es que el drag más bien lo que llegó fue a darme cuenta de quien yo era aceptarme y a perdonarme entonces sabes o sea como que aceptar ciertas cosas de las que yo antes me avergonzaría muchísimo y de que antes hubiera sido así como de wey es que como es posible esto claro que no y si el drag llegó a replantearme muchas cosas a enseñarme un chingo y a abrirme todo un mundo completamente distinto entonces y me fui dando cuenta como alrededor de todo este de todo este camino pues mucha gente se fue yendo y mucha gente que estaba se mantuvo y mucha gente que siguió apoyándome y mucha gente ajá y mucha gente que pues realmente pues no era mi amiga o no era mi mi esta amistad así como de ay sí no sé qué no sé cuánto y que solita pues se fue yendo para atrás y pues claro que me duele y pues claro que me duele haber perdido ciertos amigos familiares incluso o sea pero pues sí fue algo que me ayudó a darme cuenta de así soy y me quiero y me respeto y me voy a perdonar y voy a y voy a hacer esto porque me llena y porque me me es pleno y porque me gusta hacerlo y porque esta persona soy yo y no tengo por qué pedir disculpas por ser quien soy exacto tú crees que el drag entonces hemos hablado muchas veces de que tal vez el drag es un no tal vez más que el drag es un reflejo de la sociedad del momento histórico etcétera pero también es un reflejo de lo que llevamos dentro y crees que a través del drag la gente se da cuenta de sus cualidades de sus defectos de sus potenciales pues es que lo hace y eso te ayuda a amarte claro porque tú lo haces por ejemplo o sea tú has tomado ciertas partes y lo has dicho o sea como de tus experiencias tus vivencias para construir tu personaje y lo has hecho o sea como que justo tú como diseñador de vestuario o sea como que tomas todos estos ingredientes y todo y lo haces y lo constituyes tanto en tu vestuario como en tu imagen entonces tú también lo has hecho entonces creo que muchas lo hemos hecho de cierta manera entonces pues obviamente claro que te ayudas a sanar cosas y claro que te ayuda a rescatar y a revivir ciertos momentos entonces creo que parte del orgullo también viene de nuestra historia de nuestra vivencia personal y creo que ahora sí que poniéndonos muy en el espíritu de Drag Race ¿qué le diría Nina de la Fuente al al Vicentito de tal vez que será unos 7 o 8 añitos respecto a lo que hashtag lo que se viene hashtag lo que se viene no pues o sea simplemente así como de pues güey el típico todo va a estar bien de verdad o sea suena muy cliché suena muy o sea como de algo que a lo mejor ya has escuchado pero esta historia de te juro se pone se pone buena se pone buena la fiesta quédate o sea es eso incluso lo estaba viendo en un contenido justo que estaba en el que estuvo invitado Pablito no me acuerdo creo que si es un contenido tal cual LGBT no me acuerdo no me acuerdo cuál era pero este de más está muy de más es con esta niña con con Diana de Descarados ah ya el que tiene con este Paco del Mazo sí pero no es ese no es el Paco del Mazo es otro que ella tiene no me acuerdo cómo se llama tal cual pero tiene varios o sea y luego no es ella y como que tiene varios invitados no sé no me acuerdo cómo llegué a él pero estuvo de Megamass o sea hacían esta misma dinámica pero lo que hacía es que le preguntaba le decía o sea qué le diría más bien el niño a la ajá hagámoslo a la de ahorita hagámoslo 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 no pues vamos así rewind así robado precioso así como de ay vamos a invitar a Diana y a Paco querrán venir vengan al programa vengan al programa vaya a decirle ahí si usted quiere venir a Paco del Mazo yo sí me llevo con Paco entonces se le va a mandar a Diana no la no la conozco pero me cae muy bien entonces también vamos a invitar de los enchiladex entonces este qué le diría entonces ella hizo esta dinámica pero pues güey no pues obviamente se asustaría cabrón o sea pues imagínate un pinche chamaquito regordete del anglo español güey pues obviamente se iba se iba a asustar cabrón o sea que me viera así se iba a ser así como de si crees no crees que sería como wow es la heroína de mis sueños es que sabes qué o sea siento que se asustaría pero es este susto de de algo que no puedes dejar de ver sabes si ubicas cuál sentimiento como que de repente es así como de pero no lo puedes dejar de ver o sea porque pues güey yo desde o sea yo me acuerdo pues o sea desde chavita una y andaba pues o sea o sea yo yo estaba obsesionado o sea como te acuerdas una portada de un disco de Mónica Naranjo que salía ya como que con la mitad del pelo ay sí te acuerdas de cuál les voy a buscar la referencia güey yo me acuerdo yo tenía seis años y estaba obsesionada con esa imagen pero obsesionada güey entonces así o sea güey fe y tierna la noche que ella salía como en el sol en el eclipse en el eclipse güey guau a mí se me hacía o sea una cosa fuera de este mundo entonces pues obviamente güey que me viera así o sea que me viera en un vestuario perro así de hosteo así de payasito así bonito güey sí sería así como de pero pero sí obviamente sería con miedo porque pues yo también obviamente o sea como como chavito y todo esto pues yo sí yo sí sabía que esto que sentía estaba mal y pues con todo lo que me decían en la escuela todo lo que me decían así como de de todo esto pues claro que claro que me da miedo te decían que estaba mal me decían que estaba mal ¿no? entonces este pues obviamente iba a ser doloroso y difícil pero sí siento que hubiera sido así como ay no sé ¿tú? ay yo siento que yo siento que le generaría mucha euforia el ay ay no el este el es que sí me lo imagino güey es algo que sí he pensado o sea yo creo que yo creo que se le quitaría el miedo al contrario en lugar de asustarse le daría mucha fuerza el saber que al final del camino lo espera esta heroína sí claro y es que sí es muy bonito o sea es un pedo o sea ya cuando empiezas a verle lo padre o sea es esto de pues güey sí generalmente se pone padre sí claro porque es el es el superhéroe que siempre que siempre deseó o sea es como tú dices todo eso que que él veía y que decía que que belleza y las villanas de disney y este sabes todo todo lo que lo que le obsesionaba y que veía y verlo materializado hecho realidad así como y el hecho de decir yo me voy a convertir en esto yo creo que yo creo que le llenaría de esperanza y y y le ayudaría a a seguir adelante sin sin temor al 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 que dirán porque si algo yo podría decirle es como justo eso es muy fuerte esto no este este pedo del que dirán o sea neta en como sociedad que puto daño nos hizo no o sea como de que de que te empieza te empieza a afectar o sea es así como la opinión ajena pero te empieza que siento que es una cuestión y te empieza a afectar y te empieza a doler mucho de verdad o sea digo yo sé que sucede en todo el mundo pero en México sobre todo está esta cultura como de ay no que va a pensar la vecina claro que va a pensar tu tía no y mi mamá me lo dijo en su momento es así es que esto es esto es algo que tú no lo debes decir y tú nadie lo debe saber o sea porque a nadie le importa como si genuinamente fuera algo así que o sea y no creo que lo hayan hecho con no 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 porque además también me lo llegaba a decir incluso como indirectas no es como de ay es que yo admiro mucho a los gays que no se les nota claro sí entonces porque justo está está sobre la telonorma y lo que está bien visto como sociedad sí claro y es como de lo único el único pie del que cogeas es que te gustan los hombres sabes que tiene que ser el único este defecto que tienes y yo siento que al ver a esta persona que desafió todas esas ideas de es que las drag queens o las travestis acaban de prostitutas y acaban con enfermedades y tienen finales trágicos que no es algo que no estoy diciendo que no sea real o sea es algo que sigue sucediendo es algo que también tenemos como sociedad que erradicar que creo que también empieza desde la familia si la familia le da a una persona LGBT la fortaleza y las herramientas emocionales para superar esas cosas podemos evitar con mucho tiempo de anticipación episodios de depresión de ansiedad este de crímenes de daño de violencia claro porque si usted educa a su hijo heterosexual de que la gente LGBT también es gente y son humanos son personas diversas o sea hay que respetarlos entonces todo empieza desde casa no empieza con dicen es que si si dejamos que se casen o si dejamos que los vean van a agarrar ideas miren señora señora señor señora en casita yo me crié con una familia heterosexual con dos padres heterosexuales y no se me pegó entonces o sea no es porque usted vea en la calle a personas como nosotras como nosotros como nosotres que que sus hijes van a convertirse en algo que no son al contrario si lo son van a sentirse con el suficiente con la suficiente fuerza el suficiente apoyo y amor propio para saber que les espera un buen futuro entonces eso apoyen a sus hijes amen a sus hijes no importa si si creen o no que sean LGBT simplemente la cuestión de de darles amor para generar amor va a generar menos violencia también si claro no el bullying y todo esto pues es una cuestión de que claro pues si si Juanito ve a su papá Gonzalo así llorando porque las chivas perdieron y gritándole cosas al delantero del equipo contrario pues claramente se lo hubiera replicar a la escuela porque va a ver que el niño que no juega fútbol entonces yo le puedo decir todo lo que le dice a mi papá al equipo contrario y pues claro y es un niño que es débil y es un niño que no sabe y es un niño que no va a atacar sí sí está sí está muy cañón qué fuerte y este entonces en esta cuestión de la de la infancia tú crees que si hoy en este momento en ese preciso instante tú regresaras en una máquina del tiempo y entonces Vicentito te viera diría ¿estoy cumpliendo mis sueños? sí 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 sería sí pero también no te voy a mentir también parte de todos los madres que me di también me ayudaron y también me ayudaron claro porque nos forman sí claro y te forman entonces este pues también hoy en día los agradeces pues o sea pero sí claro por supuesto o sea y te digo o sea todo esto venía desde una obsesión desde mucho antes o sea te digo o sea cuando no me acuerdo en qué episodio cuando yo vería Moulin Rouge güey puta yo me ponía loca o sea y tenía que 11 años porque salió que en 2010 no no que en 2010 en 2000 2001 sí no 2001 2002 algo así salió y yo estaba obsesionada o sea güey Chicago yo vi a Chicago no mames o sea yo era Belma o sea o sea es más de hecho ni siquiera yo era Mama Morton o sea o sea desde ese momento el personaje con el que más hice o sea también este pedo la representas no es que este es un bretazo pues este tema es muy largo entonces o sea justamente 10 minutos sí no o sea no ya se nos acabó puta pero bueno no importa este pero bueno es algo también de lo que hemos o sea ahorita hicimos como que antología de todos los episodios que te dijeran el resumen el resumen así entonces sí o sea llega un punto en el que te digo yo la veía y pues también ahí entran pedos de representación y de cómo yo me siento identificado pero a lo mejor indirectamente no me estoy viendo en la pantalla pero pero este me apropio como de ciertos elementos y es como donde me empiezo a ver reflejado entonces es donde empiezo a construir esta fantasía de lo que soy Nina ¿no? y creo que también es una cuestión como de somos personas que sentimos cierta atracción o cierto deseo por la belleza entonces hay cosas hermosas que queremos hacer todo parte de nuestra persona es eso nos dedicamos somos curadores de belleza y somos este gente que va construyendo me encantó curadores de belleza eso eso y obreras del glamour ay no la epítome de verdad ya de los grandes términos así y usted a que se dedica yo soy curador de belleza así corto pelo y pongo uña que por si le arreglo el juanito le arreglo el juanito que por cierto me encanta porque aparte justamente como hay tanto las dos andamos muy de uña muy de uña entonces a mí yo uña patrocinada la verdad entonces sí les voy a dejar aquí el dato de dónde fue es aquí a mí no me la patrocinan yo pagué ay no yo jamás pagar por unas uñas siempre me las han patrocinado la verdad no te va a mentir patrocínenme patrocínenle unas uñitas a mi niña sí por favor te voy a llevar ahí al este vamos vamos al lugar está aquí está aquí en Arbarte se llama este Beauty and Belle Belle and Beauty no Beauty 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 Bella te los vamos a poner aquí si lo mandas a Román lo vamos a poner aquí si lo voy a mandar así porque muchas gracias me dejaron unas grandes uñas que me invitó Luna Lanzman a colaborar con ellos entonces estuvo de mega más oye antes de que se me vaya quiero rescatar algo que dijiste hace ratito ¿qué? dijiste esto es un resumen de todos los episodios ajá y creo que sí sí porque ese es nuestro orgullo sí ese es nuestro orgullo y esto que hemos hecho y generar este espacio nuestro orgullo se 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 crea a partir de muchas cosas que creo que hemos hasta ahora desglosado y nos faltan miles así que soporten porque se viene mucho más claro y este ya 25 episodios puta que vamos a hacer para el episodio 100 que te dijera llegaremos será que llegaremos sí ahí esperemos que la salida de la fuente ya que el marcapasos no le vuelva a fallar mira si ya aguante otros 100 mira si ya aguante 100 que serán otros 100 te dijera y que Román y que Román y Liz nos sigan aguantando me encantó Liz ya sí ya empretadísima así ya no vas con el tutuño así a ver a qué hora se van una mano en la perilla y la otra con nuestras bolsas así de nomás esperando a que se acabe el contador del tiempo ya ay mami pero bueno yo puedo decirte que uno de mis orgullos más grandes es el haberte conocido ay yo te amo estar parte de tu familia y el estar compartiendo este espacio televisivo contigo con nosotras el recreo audiovisual como lo dijeron por ahí ay no muchas gracias mis queridos sobrescuches vayan a la marcha joten un chingo háganle así a los pinches fifes homofóbicos y machistas y pues usted nunca se castigue por ser quien es disfrute mucho no nos dejemos amese y esté orgulloso de la persona tan maravillosa que es que está respirando y habitando esa cuerpa y recuerden que esto si es de celebración pero también es una exigencia por nuestros derechos por lo que está pasando estamos viviendo en un momento histórico muy complicado mucho cambio mucha gente quiere quitarnos los derechos que ya teníamos y quieren volver a regresarnos a pues sí a las afueras de la sociedad donde en algún momento estuvimos pero pues estamos queer estamos aquí y no vamos a ir a cualquier lugar la gringa carísimo el duolingo ese grupo de open english me encanta ponle subtítulos a la pretensión el mundo de inglés de disney que te contaba decirlo en español verdad no sé no sé no sé cómo traducirlo para que rime y todo para que rime si no soy tan rápida no he dormido 24 horas no he dormido 24 horas además suscríbanse al canal déjense un bonito comentario su like todo eso compártalo Ray tiene el zorro podcast que más ya todo eso ayúdenos a mantener el 5 estrellas en spotify por favor vayan a ver esos episodios anteriores vayan a ver ay tú que en spotify también ya se puede comentar bebé ay coméntenle ahí coméntenle también en spotify y está más bonito porque si nos pone algo feo así de que ni me interrumpe galzón se parece a yutica no sé qué no sé cuánto una pinche chingadera sí este eso lo podemos poner y no porque tú autorizas los comentarios ay además me encantó y tú y yo comentando así yo censurando a nuestra audiencia qué guapa se ve hermosa ella es perfecta bendigo su existencia es hermosa es perfecta se ve como linda bajé lista ya además después del accidente y pues bueno nos vemos el siguiente miércoles ahora sí esperemos con invitada con invitada de grandes invitados con grandes invitados grandes temas ustedes nosotras en este su bonito espacio llamado ojalá estuviera sobria el podcast ay vayan a ver mis cápsulas de canal 11 también ay vayan a verlos están muy monas la verdad habla de nutriología justamente de nutrición y del impacto de la termodinámica en la sociedad actual de verdad una cosa maravillosa y sin precedentes y soporten y soporten muchísimo sí porque justo esa historia como LGBT está muy interesante ese contenido también sale mucha amiga mucha amiga que ya estuvo sentada en esta mesa sale Laisa sale Madre sale Debra sale Alejandra Vogue mucha personalidad Elisa Alejandra vengan al podcast Elisa 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 antes del fin del mundo Elisa sonrisas también sale ahorita David Alegre mucho rostro y mucha personalidad pero bueno vaya a verlo les amamos mucho bebés bye bye